¡Suscríbete al canal! 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 Un tanguito de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor. Y después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Bravo! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Clavio Cardone! ¡Gracias por todo! ¡Al contrario! ¡A ustedes! ¡Gracias María Marta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Y es de Rosario! ¡Y es de Rosario! ¿Viste? ¡Hemos salido muchos de Rosario! Sí, tenemos una especie de olor los rosarinos que... ¡Qué maravilla, Rosario! ¡Estamos invadiendo de a poquito! ¡No, no! ¡Es chiquito, pero se hace unir, eh! ¡Es muy bueno, viejo! Muchísimas gracias y gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Chao! Personalidades eméritas son ciudadanos de todo el mundo. Casas menos, Casas más. Es un póker de hermanos Ábalos en un juvenil regalo con pistón y todo. ¡Los Ábalos! ¡Gracias! ¡Los Ábalos! ¡BRAVO, BRAVO! Gracias, gracias Muchas gracias, mi amor Muchas gracias a todos Señoras y señores La señora Libertad Lamarque Es galardonada por el Secretario de Cultura de la Nación En nombre de todo el país y la cultura Señor Doctor Odone ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Gran dama, queridísima Libertad Lamarque Gran dama de la canción popular Del cine y de la televisión Esta distinción es la máxima distinción Que otorga nuestro país a las personalidades de su cultura Y usted lo ha merecido más que sobradamente Quiero decirle que para nosotros es un inmenso honor Usted siempre ha sido conocida como la novia de América Pero todos nosotros hemos sabido que en realidad Lo que usted siempre fue Es la amadísima e inolvidable esposa de la Argentina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero a eso de la novia de América viene después, porque más primero a mí me dijeron en el Teatro Colón nuestro que por votación popular del mismo público que llenó durante dos días seguidos el teatro, me eligieron la reina del tango y con la reina del tango florecí en toda América. Y después de ahí salió lo que salió, fue nada. Hálo ayer en libertad, usted lo hacía en rosario y decía, viva el champán. Un amante tuve yo, lleno de pasión y fe, pero sin saber por qué. El infiel me abandonó, lo he buscado sin cesar, entre copas de champán. Olvidar así quería la locura de mi aparte. Viva el champán que da placer, quiero olvidar con el licor, mi juventud ya declina. Y la mía también. Dame a beber, granadina. Granadina. Cocaína tienes que decirla. Cocaína tienes que decirla. ¿Se acuerda cómo me enseñaba? Espera, espera. ¿Me enseña otra vez? ¿Cómo se da? ¿Qué? ¿Se acuerda cómo me enseñaba? Sí, te caía, ¿eh? Sí. Te caía de todo, pero suavemente y con amor. Te sirvió, ¿verdad? Sí, muchísimo. Porque la nena cuando comenzó, en esa temporada de Libertad en la Mar, que es una mujer de suerte, allí la nena cumplió 11 años, ¿verdad? De 10. ¿10? ¿Qué le hace una gota al mar? Se quita la edad. Escúchame. Y sí, la nena desafinaba. Yo creo que porque le faltaba un poco de educarte la voz, ¿verdad? Así es. Y entonces yo le decía, nena, estás desafinando. Esta nota que va de paso es importante. La que va de paso, la que viene antes de la aguda, tiene que estar más colocada. Así es. ¿Por qué no repiten bien la escena? Porque vos hacías... La escena como decimos. Como usted la corregía, porque usted tenía un estilo muy personal cuando Rosario la cantaba. Cuando cantaba. ¿Cómo le decía? Usted le hacía que yo me... Tenemos grabado ese estilo. ¿Qué me dijiste, gordo, que no te oí bien? Cuidado acá. Hasta ahí. Sí, hasta acá podemos llegar. Ok. Ahí está. ¿Qué? Nina, cuando hacía mina. Cuando hacía ese, mina, que te mancho de hace rato. Ah, bueno, ahora sí te quedó el estilito. Ahora sí. No, porque decía, mina, que te mancho de hace rato. Ah, yo no sé cuánto que te vato de que yo te vine a hacer. Y yo digo, esta nena no va a ir a ninguna parte así, ¿verdad? Y ahora llegó a Japón y vino para Argentina triunfante. ¿Verdad, mi amor? Así es. Felicidades, querida. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Alrovento tierra siente de la mina y el campo. Tierra de la julia y negra fina Que llevan de fiesta, cintura quieta Al son de la furbeta, cristaliza y de la ceja Con este tango que furló mi compadrito Pateó sus salas la ambición de mi suburbio Con este tango nació un tango y como un grito Calió del sonido barriando, canto el trigo Rando el sonido barriando, las manos del tiempo Tu ella borró, yo a su largo quisiera caer Y que el tiempo nos mace a los dos ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, chepevete? Que pasó el tiempo del pirulete Por más que ronquen los merengues y las congas Siempre fue el tiempo para la milonga Deja que algún chabón chamu ya el cuete Y sacudile tu pirulete Que te agradezco que en el alma la milonga No por no, es el compadre de hoy y se acabó Y más canastos de flores Para un reencuentro del Teatro Nacional Eva Franco, con un saludo de Berta Cinta Vino especialmente del Mar del Plata Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué emoción y qué lindo Libertad Vos te acordás que hace mucho tiempo Vos debutaste y yo también con esa obra Respetando a Bacareza Fuimos dos conventilleras ¿En dónde? ¿Te acordás? Vos con el conventillo de la paloma Sí Y yo con tu cuna fue en conventillo Bueno Vos no sé Vos no sé Vos no sé Pero yo sí Lo juro En un conventillo nací No Y a mucha honra Ya lo creo Y ahí salí buena ¿Qué crees? Yo en cambio nací en el campo Nací con los podestados Soy tradicional Qué tesoro Gracias por venir, mi amor Gracias a vos Qué favor Gracias Es un orgullo para todos los argentinos Tener un personaje como ella Como Tania Que nos hacen quedar tan bien en el mundo ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero, un personaje como usted, Eva Franco Probablemente una de las ficciones Más Exquisitas de la actualidad Yo no sé si está la señora Legrán ¿Han visto usted? ¿Está por ahí? No, está por aquí ¿Quién está? Milita Legrán ¿Dónde? Señora Legrán Qué maravilla encontrarte otra vez Gracias querida No saben la cara de esos ojitos divinos de libertad Esos ojos maravillosos Buenas noches a todos Buenas noches María Marta Cómo le va gordito precioso Al público maravilloso también Que te está siguiendo con tanto cariño Libertad Esta noche no podemos estar ausentes Nadie, nadie Porque este homenaje Que yo muchas veces te dije Libertad Te queremos hacer un homenaje Les cuento al público Que no quería Porque ella tiene su carácter Así como la ven, ¿eh? Dulcecita y graciosa Como es Porque es sumamente graciosa Es una mujer de carácter firme Cosa que me parece muy bien No, yo no quiero homenaje Déjame de esas cosas Así que finalmente Bueno, porque me daba miedo Porque por lo general Se homenajean a los que ya están Sí, no es cierto Por eso Como digo yo siempre Los homenajes Hay que hacerlos en vida Gracias, mi amor Y sigue siendo la número uno Y además No olvidaré nunca Esa Dolly maravillosa ¿Ustedes se acuerdan lo que era? Con Hello Dolly La música, por favor, la recordamos Con ese sombrero blanco Cuando tienes que volver a ser don Señora Mirtha Legrán La invitamos a que se siente Mire atrás, suelo, por favor ¿Cómo? Siéntese, por favor Ah, qué es mirador Libertad se puede aceptar Pero hipocólio Bueno Es una superproducción De la Secretaría de Cultura De la Nación Con mucha colaboración De toda la gente Que trabaja con ello Ya que están Las invito a Francia Y flores de reconocimiento A Federic Bitterrand Sobrino del presidente Y productor Y con una emisión En la televisión francesa Que la proclamó Junto a Beth Davis Reinas del melodrama ¿Qué son las características De un buen melodrama? ¿Qué es que hace un buen melodrama? Libertad de Mar El buen melodrama Tiene que ser interpretado Por verdaderos artistas Porque si no No tiene fuerza No tiene verdad Entonces eso fue cuando yo Empecé a escribir Y sin decir nada Busqué un título Me gustó Ayúdame a vivir Y entonces escribí El comienzo De Ayúdame a vivir Y el final Y después el centro De la historia Y esa fue la que Realmente A mí En lo que a mí respecta Y al cine He hablado De Argentina Ayúdame a vivir Nos ayudó a vivir Porque fue un éxito Abrió las puertas De toda América La señora Serralima Al proyectarse En ese programa De Mitterrand Escena de sus películas Dirigidas por Ferreira Luis Aslaski Luis César Amadori Luis Buñuel Enrique Carreras Alberto de Zavalía Fue un reconocimiento A los directores Técnicos Gente de cine argentino Que crecieron Con ella En la parte de teatro Nos representa Portiner Mirta Amelia Benze Susana Freire Que actuaron también En México Son flores Que pueden Ya entrar Naturalmente Y ya las hemos Anunciado Muy respetuosas Las minas Y las minas Hola libertad Hola Gracias Muchas gracias Los aplausos Para esta Maravilla Del mejor Y así Mirta Legrand Va a presentarlos Oscar El próximo Bueno Ahora una sorpresa Libertad Muy linda Libertad Quedémonos aquí Otro estreno Tuyo Como tantos temas De grandes autores Que has estrenado A lo largo De tu brillante carrera Un recuerdo De aquella radio Belgrano Y de don Jaime Yankelevich Y llega un canasto De flores Trayendo un mensaje De un recuerdo De Homero Espósito Y Héctor Estampone Autores de Quedémonos aquí Así que hoy Como ayer La va a acompañar El maestro Héctor Estampone Hola Bravo Qué gusto Qué gusto Lo mismo digo Gracias Qué gusto Abre tu vida Sin ventanas Mira Lo lindo Que está El río Se despierta La mañana Y tengo ganas De juntarte Un ramillete De rocíos Basta De noches Y de olvidos Basta De alcohol Sin esperanza Deja Deja todo Lo que ha sido De sangrarse En ese ayer Sin ver Ay, qué lindo Parece un nombre Sigo Amor La vida se nos va Ya es tiempo De llegar Quedémonos aquí Amor Quedémonos aquí Porque sin compasión Robar Amor La flor Se ha vuelto Abril Y hay gusto A soledad Quedémonos aquí Deja el pasado Acobardado En un rincón Que al fin Podemos empezar Abre Tu vida Sin ventanas Mira lo lindo Que está El río Se despierta La mañana Y tengo ganas De juntarte Un ramillete De rocíos Basta De alcohol Sin esperanza Basta De noches Y de olvido Y deja todo Lo que ha sido Desangrarse De ese ayer Ahora si lo termino Sin ver Gracias No, por favor No, que va No Gracias, querido Gracias Y estás parma, ¿no? Muchas gracias Sí, yo te dije Voz de hombre Sí Te sigue la voz de hombre Sí, no lo puedo disimular No lo puedes disimular Muchas gracias Gracias, Héctor Y mi comadre Ahí anda Está en Punta del Este Yo creo que está por llegar acá No, creo que no Un reconocimiento Un reconocimiento muy especial De una admiradora Que quiere reiterar públicamente Gracias Que Libertad Lamarque Le salvó la vida Cariñez a los chicos, ¿eh? Pinky y Gastón El alzado de Libertad Lamarque ¿Cómo ni va a venir su comadre? ¿Cómo ni va a venir su comadre? ¡Ay, amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Ay, señor mío! ¡Ay, tan feliz! Creció un poco más ¡Uy, Né! ¿Cuántos años eres? 26 ¿Y yo? Recién decía Una admiradora A quien le salvó la vida Esta mujer a la que yo amo A la que amé desde siempre Porque todo el mundo sabe Que yo soy tanguera Y entonces allá en aquel San Justo Los tangos de Libertad Me llenaban el alma Que después conocí personalmente Y no podía creer Que estaba ahí Que era Libertad Lamarque Que me decía ¿Cómo te va? Y me daba un beso Yo no podía creer Y después establecimos esa amistad Esa amistad entrañable Que ha durado tantísimos años Y cuando fui a vivir a México Me acuerdo que entré en una disquería Y había un retrato enorme de Libertad Lamarque Pero enorme Que decía Artista mexicana de origen argentino Me pareció maravilloso Estaban todas las disquerías Además El retrato anunciando sus discos Que es un milagro Vas a cumplir 70 años con la misma grabadora Ah, creí que ibas a decir Que irá cumplir 70 años El año que viene, ¿no? No, este año ¿Este año ya? Ya los cumplí 70 años Qué maravilloso Yo los cumplí ya El 24 fue, ¿no? El 24 Siempre pierdo la fecha Y me lo pasa preguntando Y yo, ¿cuánto voy a cumplir? 86, decía el otro día Y una, no me acuerdo qué persona Una periodista que estaba en Miami Dice, no Usted siempre dijo que nació en 1908 Entonces son Los que va a cumplir Son 87 Y entonces Ahí me quedé Me dijo ¿Qué ibas a decir, mi amor? Yo lo que quiero contar Es que yo apenas había pasado los 30 Gastón era chiquitito, era bebé Libertad Lamarque Le cantaba para que se durmiera Y Gastón la miraba con los ojos abiertos Y decía No se duerme Me decía Libertad Le digo Si vos me cantás Que se va a dormir Y estábamos Tomando sol En la orilla de la pileta Y me dijo ¿Qué es esa cucaracha Que tenés en la espalda? Y yo pegué un salto Le dije Ay, Bieber Qué exagerada ¿Qué estás hablando? Dijo Yo me voy Mañana a México Vengo dentro de 15 días Si vos no fuiste al médico Y le preguntás ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Yo no te quiero ver Y ella, como decía recién chiquita Es cierto que tiene un carácter muy firme Así que ella salió para México Y yo salí para el médico Tres días después A las 6 de la mañana Me operaban Y después que me operaron Me dijeron que tenía 3 meses de vida Entonces no estaría acá No hubiera disfrutado Todos estos años de quererla Y de admirarla No lo hubiera Visto crecer a su ahijado Que era recién nacido Si no hubiera sido Porque ella me salvó la vida Ay, mi bebé Atención Estamos transmitiendo, hermana Estamos con México Estamos en México De México Y de aquí Los torales ¿Qué tono? Hola Pequen ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Muchas gracias por venir No, ¿por qué? Al contrario He tenido mucho gusto en venir Qué lindo La verdad, fuiste siempre Y yo fui admirador siempre tuyo Gracias Porque sos una gran mujer Micrófono, acá está Acá lo tengo, pero no lo tengo ¿Cómo estás, Olga? Bueno, yo les decía A Libertad Que desde pibes yo Siempre fui una No, no, no Yo creo que lo tengo yo ¿Cómo lo tengo yo? Pero la verdad Que yo siempre fui Un acérrimo admirador De ella Por lo que fue, por lo que es Ella con su Esa cara tan linda Ese cuerpo Y esas condiciones vocales Que le hicieron tan popular Por eso, Dios quiera Que siempre que Dios te mantenga Linda Y buena moza como sos Va a estar un poco difícil, querido Cuando te envuelva la nostalgia Y el corazón te pida cuentas Te acordarás Te acordarás de mí Y cuando busque tu memoria Las horas dulces de una historia Te acordarás de mí Y me amarás otra vez Y volverás a creer Que ha sido un sueño Y como yo Compañía Oigas aquella melodía Te acordarás de mí Y soñarás que estás conmigo Y que la ausencia no ha podido Arrancarme jamás de ti Porque aunque Dios no lo ha querido Porque vencimos al olvido Te acordarás de mí Y me amarás otra vez Y volverás otra vez Y volverás a creer Que ha sido un sueño Y como yo Rogarás Ay, si pudiera empezar Todo de nuevo Cuando te digan al oído Lo que mi amor te ha repetido Te acordarás de mí Y cuando en otra compañía Oigas aquella melodía Te acordarás de mí Y soñarás que estás conmigo Y que la ausencia Y que la ausencia no ha podido Arrancarme jamás de ti Porque aunque Dios no lo ha querido Porque vencimos al olvido Te acordarás de mí Te acordarás de mí Qué lindo, qué lindo Por una estampa Por una estampa Bravo Otro regalo Una madre selva En flor Le trae Un bailarín clásico argentino Que quiere regalarle Pasos de tango Maximiliano Guerra Un bailarín clásico argentino Un bailarín clásico argentino Un bailarín clásico argentino Y este es el momento A ver unos compases Libertad Gracias Te lo pregunto Libertad Le permite unos pasitos Quiere bailar con usted Dice que fue el sueño De toda su vida ¿Qué cosa? Bailar con usted un poquito ¿Conmigo? Un poquitito nomás ¿De quién lo veo? No, pero casi Quiero saber una cosa Quiero saber una cosa ¿Es de Rosario usted? A ver Merecía ya A ver qué hago ¡Eh! 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 Mañana sí Sánchez de Salencia Rocolon Un libertad ос elemó ¡Eh! 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 ¡He! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! Como el pajarito quisiera llenar, cantar por los aires, cantar y volar. Como el pajarito, cantor amantada, se pone a cantar. Madre, selva, son flores, ustedes cuando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Y todos los años, tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Dice que hay que fingir para vivir decentemente. Amigas y amiguitos, yo soy la grande vez, interpreta las canciones al estilo parisien. En cuanto me presento, en teatro cabaré, los muchachos y los viejos cantan todos con placer. Creo que hay un regalo maravilloso, es un pequeño bouquet, un delicioso bouquet de su hermana Nini, como ella la llama en su autobiografía. ¡Bravo! 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 Gracias, Lidia. Dios quiera que mi buena suerte pueda decir mañana, libertad, como me ves, te verás. Así con esta dulzura, esta personalidad divina, con tanto nervio, con tanto susto siempre frente al público, porque entregaba con ella, con sus actuaciones, todo su amor. Y entonces le daba trabajo y su corazón trabajaba. De ahí, de verte siempre tan hermosa, tan linda, como ahora la belleza tuya está siempre permanente, y para siempre, en toda la vida. ¡Cierto! ¡Bien! Está muy bien, se portó muy bien, porque ella llora, es llorona. Como en el cine y en el teatro, ella no lloraba, ahora se está desquitando. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Que sos llorona. Pero se ha portado muy bien, te lo agradezco, tesoro mío. Yo le escribí en mi libro, en mi autobiografía, unas palabras, las últimas, te voy a decir que, porque si no sería muy largo, a Nini Marshall, que es ella, la hermana gemela que hubiera querido tener para que mi madre nos acunara a las dos. ¿Verdad, mi amor? ¡Aplausos! Sin el baile, sin el baile, en la tierra entre las niñas, la tumba de los negros, ¡Al compadre el tamborío! ¡Al compadre el tamborío! ¡Al compadre el tamborío! ¡Al compadre el tamborío! ¡Volver! ¡Volver! ¡A tus brazos otra vez! ¡Vejaré hasta donde estés! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Quiero volver, volver, volver! ¡Volver! 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 ¡Volver!